Sobre la tapia entejada Sus pétalos suaves agitan La linda guaria morada Flor de esta tierra bendita Se encuentra como un lucero Colgadita en la enramada Cuando en los oscuros el jilguero Va enredando su tonada Por la orilla de los ríos Adornando las quebradas Donde son los montes fríos Y están las aguas heladas Florecita lindo paje Florecita nazarena El luto de tu ropaje Es el mismo de mi pena Sobre la tapia entejada En la roca y el raudar Luce la guaria morada La linda flor nacional Ella es emblema y es gala Quien belleza y glorifica Como un cela que choala Quien protege a Costa Rica Como un cela que choala Que protege a Costa Rica Es el mismo de mi pena Aquel arroyito que va apresuroso Cruzando mi huerta, regando mis siembros y dando la vida Lo amé cuando chico, como lo amo ahora Pues en él bañaba, mi fiel caballito, que ya se murió Arroyito, arroyito, hoy que vuelvo a ti otra vez Quiero verte tan alegre como el día en que me fui Y ahora en tus aguas quiero dejar el dolor Que la vida y los años han dejado en mi ser Yo quiero estar contento como en los días de ayer Yo quiero estar contento como en los días de ayer Aquel arroyito que va apresuroso Cruzando mi huerta, regando mis siembros y dando la vida Lo amé cuando chico, como lo amo ahora Pues en él bañaba, mi fiel caballito, que ya se murió Arroyito, arroyito, hoy que vuelvo a ti otra vez Quiero verte tan alegre como el día en que me fui Y ahora en tus aguas quiero dejar el dolor Que la vida y los años han dejado en mi ser Yo quiero estar contento como en los días de ayer Yo quiero estar contento como en los días de ayer Yo quiero ser tu pinto, cómran los días ayer Yo quiero ser tu pinto, cómran los días ayer Llame ese toro pinto, hijo de la vaca mora Para sacarle una suerte delante de mi señora Si ese toro me matare, no me entierren en sagrado Entierrenme en campo afuera, donde me pise el ganado Que te coge el toro Simona, que te coge el toro Marcelá Que te coge el toro Simona, que te coge el toro Marcelá No murió de calentura, ni de dolor al costado Se murió de una cornada, que le dio el toro pintado Allá en aquel rincón pintado, decolorado Allí están las cinco letras, donde murió el desdichado Que te coge el toro Simona, que te coge el toro Marcelá Que te coge el toro Simona, que te coge el toro Marcelá Cuídate Simona, cuídate Marcelá, cuídate Que te coge el toro Torito Benite que voy a torearte Que te coge el toro Cuidate Marcela, cuidate Simona, cuidate Que te coge el toro Torito Benite que voy a torearte Que te coge el toro Que te coge el toro Cuídate Simona, cuídate Marcela, cuídate, que te coge el toro, torito vení, torito vení que voy a toriarte, torito.